Hola a todos y bienvenidos al proyecto TED Paraguay, un proyecto dedicado a la transición a la educación digital. Este es un material de apoyo dirigido al segundo curso bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas en la disciplina de química y en la capacidad analiza los tipos de enlaces químicos. Esta es la parte 2 de 2 de los materiales a ser desarrollados en este tema y está creado por el licenciado Ángel Darío. En esta ocasión hablaremos acerca de la configuración electrónica. La configuración o distribución electrónica nos dice cómo están ordenados los electrones en los distintos niveles de energía u órbitas, es decir, cómo están distribuidos los electrones alrededor del núcleo de su átomo. Por ejemplo, tenemos la configuración electrónica 1s2. En este caso, este viene a ser del helio. El 1 nos indica el nivel de energía, la s nos indica el orbital y el número 2 nos indica el número de electrones presentes en ese orbital. Tenemos una tabla periódica y aquí podemos ver los tipos de orbitales. Este es el bloque S donde tenemos el orbital S. Este es el bloque P donde tenemos el orbital P. Este es el bloque D donde tenemos el orbital D y este es el bloque F donde tenemos el orbital F. Trabajemos con un ejemplo. Tenemos un átomo de cloro con 7 electrones de valencia. Para escribir la configuración electrónica del cloro tenemos que llegar al cloro que está marcado en azul. El cloro está en el nivel de energía 2 en el bloque P en la columna 7A. Entonces para llegar al cloro tenemos que primero ir a la energía más baja que es el 1s2. 1s2 porque tenemos dos bloques en el orbital S y tenemos dos bloques en el orbital S y tenemos dos electrones. Luego vamos al segundo nivel de energía, el 2s. En este caso tenemos dos bloques llenos de electrones. Entonces 2s2. Por último vamos al tercer nivel de energía, el nivel 2p. Aquí tenemos cinco electrones. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la configuración electrónica del cloro es 1s2, 2s2, 2p5. También tenemos la representación puntual de Lewis. La fórmula puntual de Lewis consiste en usar el símbolo para indicar el elemento y puntos para representar los electrones. La cantidad de puntos colocados alrededor del símbolo es igual al número de electrones en los orbitales más externos ocupados. También se indican los electrones apareados y desapareados. Continuando con nuestro ejemplo del cloro tenemos que los niveles de energía son el 1s2, el 2s2 y el 2p5. En este caso los electrones de valencia son sólo el 2s2 y el 2p5 porque estos son los niveles de energía más externos. Así que marcamos con una x el nivel de energía 1s2. El orbital s tiene un solo bloque, el orbital p tiene tres bloques. Cada bloque puede tener un máximo número de dos electrones. Como podemos ver el 2s tiene un número de electrones de dos. Así que marcamos el primer electrón con un espina arriba y el segundo electrón con un espina abajo. Decimos que este bloque tiene electrones apareados porque tiene uno apuntando arriba y otro apuntando abajo. En el p5 vamos siempre comenzando o arriba o abajo pero nunca podemos ir arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces arriba el primer electrón, arriba el segundo electrón, arriba el tercer electrón. Como ya cada electrón ha ocupado un bloque en el orbital p podemos continuar con los dos electrones restantes. Ahora va abajo uno y abajo el otro. Aquí podemos ver que tenemos en el orbital 2p, en este caso con cinco electrones tenemos dos bloques con electrones apareados y un bloque con electrones desapareados. También hablaremos de los tipos de enlaces. Tenemos los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Los enlaces iónicos forman compuestos iónicos y los enlaces covalentes forman compuestos covalentes. Los enlaces covalentes. Los enlaces iónicos son entre un metal y un no metal y los enlaces covalentes son entre no metales. En los enlaces iónicos el metal dona electrones al no metal y en los enlaces covalentes los electrones son compartidos entre átomos. Los enlaces iónicos forman compuestos que son buenos conductores de electricidad y tienen un punto de ebulición alto y los enlaces covalentes forman compuestos que son malos conductores de electricidad y tienen un punto de ebulición bajo. Ejemplos de enlaces iónicos son el cloruro de sodio donde el metal es el sodio y el no metal es el cloruro y el hidróxido de magnesio donde el magnesio es el metal y el hidróxido es el compuesto poliatómico no metal y el hidróxido de sodio donde el sodio es el metal y otra vez tenemos al hidróxido como el no metal poliatómico. Como ejemplos de moléculas que se forman por enlaces covalentes tenemos al agua H2O, al metano, el oxígeno, el aire que respiramos y el dióxido de carbono, el aire que exhalamos. La gran diferencia entre los tipos de enlaces iónicos y covalentes son la interacción molecular. En el enlace iónico como ya vimos en el caso del cloruro de sodio la interacción es electrostática. No existe un enlace en sí sino una interacción bastante fuerte electrostática. En cambio en los enlaces covalentes tenemos una interacción en donde por ejemplo en la molécula del agua el hidrógeno está compartiendo electrones con el oxígeno y forma un enlace porque no hay una donación directa de electrones sino más bien están compartiendo los electrones. Lo mismo pasa en este hidrógeno. Entonces este sí es un enlace verdadero en la que los electrones están siendo compartidos por ambos átomos y podemos ver que hay una densidad de electrones alrededor de la molécula pero que el oxígeno al ser más electronegativo tiene una densidad de electrones más alta que ambos hidrógenos. Gracias